Bueno, pues yo lo que espero de las calles de Madrid es que lo que oprime es algo que es muy extraño y que es el sentido común. Yo creo que tenemos un problema los políticos si queremos imponer nuestra agenda por encima de lo que necesita el país. Y lo que necesita el país es salvar vidas. Yo creo que el último 8M ya fue un error. Ya fue un error. Y yo personalmente estuve en ese 8M y ya fue un error. Sin ese 8M probablemente se hubiesen salvado vidas. No sé cuántas. No sé si se puede llegar a decir cuántas vidas se hubiesen salvado, pero si hubiesen salvado vidas. Yo creo que este año, que ha sido un año muy doloroso, ha sido un año en el que se han perdido vidas. Ha sido un año en el que no hemos podido ver a nuestros mayores. Ha sido un año de soledad en muchas residencias de mayores. Ha sido un año en el que se han perdido muchísimos trabajos, se han cerrado muchísimos comercios. Y hay mucha gente que tiene mucha incertidumbre con respecto al futuro. Ha sido uno de los peores años de nuestra historia. Yo creo que este año no puede haber pasado en balde. Yo creo que tenemos que haber aprendido algo este año. Y a mí me gustaría que muchos de los políticos que quieren poner su agenda y que piensan más en sus partidos y piensan más en sus consignas y que piensan más en cosas que realmente son absolutamente extemporáneas en este momento. Y no lo digo por el feminismo, que siempre se ha adaptado a la actualidad, pero es que hay muchas maneras de reivindicar al feminismo que no sea poner a las mujeres en riesgo. Entonces, yo lo que espero es que impere ese sentido común, que hayamos aprendido algo de este horrible año que hemos pasado y que en las calles no se produzcan concentraciones, no se produzcan situaciones de riesgo, porque ahora mismo lo más importante es minimizar los riesgos. Y la única manera de minimizar los riesgos, pues la hemos tenido que aprender con este año, que es no juntarnos, no concentrarnos, no contagiarnos y protegernos. Así que, si quieren pensar en las mujeres, que piensen en protegernos, evitando que nos concentremos.